18 horas 20 minutos, estás en 89.3 en este espacio rumbo a la selección 15, 41, 6, 3, 7, 1, te recuerdo, nos mandaste un mensajito con tu número de documento, M si sos masculino, F si sos femenino y te decimos donde tenés que votar el domingo ahora en un ratito ahí le vamos a estar contestando a ellos varios que han pedido ahí donde votan en un ratito ahí por Facebook, también tenés el enlace y podés hacerlo vos mismos 45107, nuestra línea directa, te recuerdo, estamos en la avenida de la avenida 881 a la vista del Ponte Colegante, en esta tarde previa a esto que se hace al vecino el domingo las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y todos los candidatos aquí en 89.3 ¡Eso es lo que a mí me pasa! Buenas tardes de precandidatos y bueno, estuvo el intendente interino José Luis Vidal recién terminamos de dialogar con el concejal Mario La Batalla y el turno en este caso de otro concejal, en este caso de Frente Renovador y también un candidato candidato, o sea digamos intendente por el Frente Renovador Facundo López y a un amigo también de la casa, buenas tardes Facundo Buenas tardes Daniel, saludos a toda la audiencia, toda la gente de Quequén un saludo muy grande a todos ellos ¿Qué se siente estar allá prácticamente, ahí a horas de estas elecciones, no? Una especie de decir, bueno, hemos trabajado un montón Tranquilidad Hay que andar un montón, ¿no? Tranquilidad, principalmente mucha tranquilidad porque realmente hemos hecho la campaña que nos propusimos hacer para este paso porque el fin de semana vamos a contar con las dos boletas de nuestra interna nacional tanto la de José Manuel de la Sota como la de Sergio Massa y tranquilidad por haberle llevado en esta primera parte lo que nosotros creíamos que era las bases de la propuesta integral para todo el distrito hablando de la descentralización de los recursos la elección de los delegados hablando de algunas de las políticas de salud en particular sobre el ámbito de Quequén pero principalmente diciendo de la gente los temas que más la premian que son el ámbito de la seguridad el ámbito del laburo y el ámbito de la obra pública por la falta de servicios básicos me parece que cuando uno es claro con las propuestas que tiene y le transmite eso a la gente le dice quién le está acompañando quién es el equipo de posible futuro gobierno que uno va a tener a partir del 10 de diciembre la gente se da cuenta de que realmente venimos a la política a hacer una renovación política de nuestro distrito precisa que no somos las mismas caras de los últimos 12 o 15 años que lamentablemente vemos en las otras listas y que queremos cambiar en serio y transformar nuestro distrito trabajando honesta y seriamente lo venimos haciendo desde el momento en que hace dos años atrás nos dieron la posibilidad de ingresar al Consejo Deliberante hemos hecho varias propuestas algunas interesantes que lamentablemente por tener dos concejales sobre 19 han quedado en un cajón de lo que puede ser la Oficina Anticorrupción porque realmente para nosotros es algo imperioso mostrar la transparencia en la gestión de gobierno y la Oficina Anticorrupción apuntalaba y apunta a esa característica lo que era el registro de todas las empresas que tanto en Necochea como en Quequén y en todo el distrito generan contaminantes ambientales era un registro de las empresas para tener el control sobre las mismas y que cada una vez al año pudieran tener los estudios atmosféricos realizados correspondientes lamentablemente sigue en un cajón esperando resolución todo lo que es un proyecto respecto a lo que es el cuidado del agua y la racionalización por intermedio de la utilización de reductores de agua ¿por qué? porque el agua potable es un recurso finito porque el agua potable hay que cuidarla porque no estamos brindando la calidad y la cantidad suficiente y porque todavía hay muchas familias sin agua potable entonces cuando uno se acerca al vecino le plantea las cuestiones le dicen ni duda sacar los fondos con quién va a trabajar qué es lo que va a hacer el día de mañana el vecino lo entiende porque sabe que está trabajando de la misma forma que cuando le dio la oportunidad de acceder a una banca o sea nosotros no recorremos los barrios de Quequén hace un mes para la campaña eso te iba a decir lo venimos recorriendo hace dos o tres años de eso podemos ser testigos desde que asumiste desde antes de asumir ya tu concejalía tenemos visto caminar los distintos barrios tanto de Quequén, de Nicochegas, del distrito involucrada con los problemas generales de la comunidad el tema del gas, el tema de la facturación de la usina atendiendo en tu despacho distintas inquietudes y bueno esto ha enriquecido el nivel de tus conocimientos tu experiencia y hoy más allá creo que llevas una ventaja en lo que es trabajos y equipo de trabajos porque también hemos visto un fuerte acompañamiento a nivel provincial, nacional como tienen acompañado primero mantener una identidad política nosotros nacimos hace tres años como Frente Renovador decidimos estar en la estructura incluso cuando la estructura nacional por diferentes motivos sufrió una disrupción con la sociedad porque vamos a ser la realidad hasta el año pasado Sergio Massa era el candidato mejor posicionado en la intención de votos en el conocimiento de la gente lo que habíamos logrado con el freno hacia el código penal realmente sus situaciones eran muy diferentes a lo que pasó a principio de año que se invirtieron los roles que hubo una disminución de la intención de voto para con Sergio pero que la gente se terminó dando cuenta posterior a la elección de Capital Federal de que mucho de lo que había dando vuelta había sido una cuestión mediática y que un candidato que realmente una importante cantidad de población pensaba que era la oposición real del gobierno termina haciéndolo no tanto entonces eso vuelve a posicionar a Sergio Massa dentro de lo que nosotros hablábamos históricamente como el tercio esto iba a ser una elección de tercios vuelve a posicionar a Sergio Massa por las propuestas concretas capaz que la propuesta del 82% yo me acuerdo Sergio que la presenté el año pasado y en ese momento la sociedad no estaba receptiva y sin embargo la misma propuesta hace 15 días causó un efecto un impacto impresionante porque hay momentos en que la sociedad quiere escucharte y hay momentos en que la sociedad tiene otros problemas entonces la realidad es esa hoy tenemos a un Sergio Massa creciendo a un Felipe Solá muy instalado en la provincia con posibilidades de ganar las PASO este domingo y a nivel local una fuerza que va a ser competitiva porque más allá de lo que pase a nivel provincial o a nivel nacional si hay algo que tiene esta fuerza que a nivel local le ha dado una impronta de tener a todos los representantes de los distintos lugares del interior trabajando para sacar el distrito adelante entonces a mi me encantaría y lo deseo de corazón y considero que las personas más preparadas para ser nuestro presidente Sergio Massa y para ser nuestro gobernador es Felipe Solá pero que no le quepa la duda al vecino que sea quien sea el distrito va a gestionar todo lo que tiene que gestionar a nivel provincial a nivel nacional para que no esté olvidado como en este momento y eso es una ventaja comparativa cuando habla de los equipos que tenemos de como vos decís de recorrer los barrios capaz que hace 3 años no tenía ni un cuarto de la noción que tengo hoy de lo que pasa en las diferentes barriadas de Quequén estuvimos atrás de Raizer y yo te preguntaría cuántos candidatos han recorrido la 584 toda la zona posterior a la planta de fertilizantes y viendo la problemática que hay estuvimos en el barrio 16 me gustaría que le preguntes a los candidatos dónde está el barrio 16 a ver quién te sabe decir dónde está el barrio 16 entonces esas son creo que es cuando uno se siente reconfortado porque lo que ha hecho es tratar de darle una mano al vecino que en definitiva eso es la política es tratar de mejorar el día a día lo que le pasa al vecino todos los días y tratar de que el día de mañana esté un poco mejor que lo que está hoy ayudándolo gestionándole desde el momento que uno esté es concejal gestionándole aunque sea los trámites para que le pasen la máquina para que las cloacas aparezcan para que tenga agua potable y esa gestión y ese expediente el día de mañana tiene que tener una resolución nosotros el año pasado presentamos más de 100 expedientes cerca de 30 tuvieron resolución bueno logramos que 30 expedientes resultaron favorables y por suerte muchos vecinos le pasaron las máquinas le arreglaron el agujero que tenían los caños de cloaca le arreglaron las pérdidas de agua le cambiaron las luminarias no hemos podido lograr que el ejecutivo actual resolviera los 100 expedientes pero no significa que no nos hemos preocupado y hemos vuelto a esos vecinos en los cuales las respuestas no han sido favorables y se lo hemos dicho está presentado este es el número de expedientes esto es lo que pasó esto es lo que no se hizo y esto por qué no se hizo y eso el vecino te lo agradece porque por lo menos es el político al lado del vecino tal cual una municipalidad totalmente un consejo en este caso de puertas abiertas Facundo el tiempo ya prácticamente de de los planteos de las promesas de de todas estas cuestiones me dio como que ya ya estamos ya hemos hablado de todas nuestras cuestiones los vecinos ya lo han escuchado durante los últimos mes y medio y la realidad que quedan dos días y es muy difícil que alguien prácticamente a esta época a esta altura ya tenemos todos los votos definidos por ahí puede quedar algún indeciso muy menor si vos me preguntabas hace un mes y medio yo te decía bueno el 30% de la población por ahí está indecisa hoy puede quedar un 2, 3, 5% de realmente decidir bueno ¿a quién voto el domingo? bueno nosotros decimos confíennos su voto este domingo nosotros realmente queremos demostrar que vamos a ser la fuerza electoral que pueda gobernar los próximos 4 años vamos a demostrar que somos la renovación política y vamos a demostrar a todos aquellos que se quieren quieren conservar el poder por el cargo en sí mismo y no por el vecino que se le puede ganar y eso es importante cuando uno mira la lista vos la tenés ahí enfrente todos los concejales los candidatos los aconsejales no han ocupado puestos públicos con la antigüedad son toda gente conocida honesta de laburo desde un trabajador desde gente comerciante desde profesionales mujeres hombres todos con una misma visión sacar el distrito adelante dejaron tiempo de su laburo tiempo de su familia para aportar para lo que es un proyecto de ciudad y un proyecto de distrito y eso me parece que es la valoración cualitativa que nosotros tenemos que ver cuando entremos en el cuarto oscuro y veamos todas las listas fijémonos quienes están en la lista fijémonos los precandidatos a concejales fijémonos el consejo escolar quienes los van a integrar y seguramente cuando hagamos el análisis nos vamos a dar cuenta que la lista de frente renovador a nivel local es una de las alternativas que se va a llevar uno de los mejores caudales de voto porque la gente a mí la gente me conoce y si no me conoce a mí personalmente conoce a mi familia todos saben de lo que nosotros vivimos todos saben el esfuerzo que hacemos a cotidiano no tenemos padrismo político nosotros la campaña no tenemos alguien que levanta el teléfono y diga che tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro ni nadie que nos ponga plata la campaña electoral fue toda bancada como se dice vulgarmente por toda la lista de concejales y por quienes hablan y eso es una ventaja comparativa respecto del resto nosotros no debemos favores políticos a nadie y eso te da independencia en la toma de decisiones y eso te da independencia en el día de mañana las cosas las hagamos como las tenemos que hacer Facundo estamos cortitos con el tiempo tu lista la va a encontrar fácil doña Rosa completamente llamativa va a haber dos es una hay dos va a haber dos listas claro recordemos lo siguiente en el cuarto oscuro doña Rosa se va a encontrar con más de 20 boletas en total o sea va a entrar y se va a asustar porque va a haber una gran cantidad de boletas la lista nuestra es muy característica es color magenta o semi violeta azul oscuro y celeste con las fotos bien en grande todas las categorías tienen las fotos el nombre de la lista es una nueva alternativa frente renovador el nombre de la lista es el 138 y va a haber dos listas en las cuales va a estar el candidato intendente el mismo que Facundo pero es quien les habla una va a decir Sergio Massa como candidato a presidente y la otra va a decir José Manuel de la Sopa como candidato a presidente van a estar las dos listas en el cuarto oscuro porque vamos a fiscalizar las dos boletas tenemos las dos boletas en nuestro local y las vamos a poner el día de la elección en todas las mesas del distrito de Nicochea bien qué más decir el día después el lunes charlamos y hacemos el análisis de lo que sucedió un poco bueno hoy un balance de esta campaña que ¿tendremos los resultados el lunes en la madrugada? depende depende cómo se vaya dando la elección si la elección está muy reñida yo creo que hasta pasada la medianoche no vamos a tener un recuento final es la primera vez que hay siete cuerpos en la boleta es una boleta muy larga va a ser difícil su fiscalización pero bueno yo lo único que le pido a todos los ciudadanos de Nicochea de que queden del distrito que estén en condiciones de votar aquellos que tienen 15 años que cumplen 16 y que ya figuran en el padrón aquellos que tienen más de 70 y no tienen la obligación de ir que se acerquen que este domingo vayan emitan su voto elijan que lo que nos permite la democracia es que cada dos años podemos renovar las autoridades que si nosotros buscamos una transformación en el distrito cambiemos las caras que están en la política desde el local necesitamos una renovación y necesitamos creer en que las nuevas personas realmente quieren hacer las cosas y trabajar por el distrito y eso es lo que nosotros ofrecemos como frente renovadora a nivel local muchísimas gracias gracias a vos como siempre un placer estar en esta radio amiga y a vos a título personal te agradezco por todo el apoyo que me ha venido no, a nadie que ver Facundo López candidato de Frente Renovador entonces previa a estas primarias abiertas obligatorias y simultáneas del domingo que ya no hay trabajo falta dinero 37 minutos se va a la tarde antes de julio de la hora 18